Amigos cibernautas y también de Radio Tropical 1040 AM de emisora de la cadena Radio de la Libertad en nuestra casa matriz, nos encontramos aquí con César Ortiz de la ciudad de Nueva York, uno de los integrantes de esta gran banda colombiana, Citadino Express, y gracias a nuestro colega Diego Baez, que nos está dando la oportunidad de conocer a estos talentosísimos colombianos que llevan su música no solamente en nuestro país, sino en todas partes del mundo. Recuerda que esta entrevista no solamente se va a ver aquí por nuestra emisora, y la gente que nos quiera ver y escuchar, usted hace clic en www.cadena-radial-libertad.com.com en Radio Tropical de lunes a viernes de 6.30 a 7 de la noche. Y en nuestras redes digitales, Magazine Espectacular, en nuestro fanpage de Facebook, también en nuestro grupo de Facebook Magazine Espectacular, en nuestro canal de YouTube Magazine Espectacular y de Alexander Lewis, lo mismo que en nuestro muro de Facebook, en esta entrevista también se va a transmitir para todas partes del mundo. A su vez, tenemos colegas asociados por nosotros, que siempre han tenido la oportunidad desde la pandemia de trabajar en llave, para que conozcan más de estas plataformas digitales a nuestros artistas en Colombia. Centro Multimedios Higüeyano, estimado César, se va a ver tu entrevista allá en República Dominicana, donde Andrea Guerrero Guerrero y Fran Vera se van a multiplicar esta entrevista. Por un lado de Cancún, México, su López, con dimensión total, y todas sus plataformas digitales y grupos de medios de comunicación, en México, Ciudad de México, y toda el área de México, de la República Mexicana, se va a transmitir esta importante entrevista. Bueno, detrás de esa agrupación estás tú y tus colegas, pero háblanos de ti, háblanos de quién es el ser humano detrás del artista, para conocer un poquito más a esa persona que lleva un momento de relax en un mundo tan convulsionado como es el 2022. Bienvenido. Bueno, Alexander, muchas gracias por la introducción y por abrirme el espacio aquí en tu canal, y bueno, en todos estos medios tan importantes. Bueno, como bien lo dices, soy José Ortiz, el hombre detrás del proyecto Citaíno Express. Oriundo Bogotano, nací y crecí en Bogotá hace 33 años, y llevo 5 años acabando en Nueva York. Un mundo muy convulsionado, así como dices, caótico, ecléctico y a la vez trágico, pero siempre con la ilusión de encontrar espacios para encontrar una forma de expresión por medio del arte, para encontrar un poco más de otras atmósferas que nos hagan pensar que hay algo más que esta realidad tan trágica que nos rodea. Y por eso es que Citaíno Express nace como esta necesidad de catarsis creativa, que me ha llevado hasta el día de hoy de poder llevar mi música a varias partes de los medios digitales a distintos países. Y pues hoy aquí contigo y pues muchas gracias por recibirme. Bueno, ya se está conectando don David Acano, ya llegó a su tierra natal, Barranquilla, Colombia, para ver si le pone la camarita a don David, que está un poquito apagada, para que comencemos a trabajar de este gran artista César Ortiz, que se encuentra en la capital que nunca duerme. Bueno, César Ortiz, pero ¿cómo llega la música a tu vida? Bueno, la música llega más que todo como un accidente. Yo diría que fue como un hobby que encontré en un momento en el que tenía que escoger entre los deportes o la música. Y esto pues sucede cuando yo soy muy joven, estudié en el colegio, en el bachillerato, por decirlo así. Y bueno, en ese entonces pues yo me acuerdo que había unas clases que era como, se llamaba el taller, ¿no? Entonces era como una clase muy distinta a las demás, donde tú tenías la oportunidad de tener una hora a la semana para estudiar, para hacer énfasis en alguna, en algún área que pues fuera como un poco más artesanal, ¿no? Un poco más práctico en términos de lo creativo. Entonces había taller de dibujo, había taller de guitarra, había un club creo que de ajedrez, estaban los deportes. Y pues yo decidí, pues la guitarra, pues porque no quería hacer deporte. Nunca he sido una persona muy atlética, por decirlo así. Y bueno, pues la guitarra, pues porque era como la opción más cómoda. Y así llega la música a mi vida, nunca había tocado nada, nunca había agarrado un instrumento en mi vida, nunca había agarrado una guitarra. Y pues es la oportunidad que tengo yo para, pues, tener acceso a la primera, ese primer espacio de coqueteo con la música sin saber muy bien qué era lo que quería, sin saber si era lo que quería hacer, pero bueno. Entonces fue como un accidente y ese accidente se convirtió en un hobby que me gustó y así empiezan como los primeros pinitos, ¿no? De César Ortiz en la música. Bueno, vamos a ver. De pronto aquí se ha congelado un poquito el internet allá en la ciudad de Nueva York. Don David Lascano.